¿Qué es esto? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Es una pista para un tesoro! ¡Me acompañan a buscarlo! Un tesoro escondido Hermano Pedro, ¿sabes quién nos va a acompañar en esta misión? No me digas que el hermano Gerardo Sí, la Santísima Virgen tiene empeño en este viaje porque nos ha ayudado mucho principalmente dándonos como regalo la compañía del hermano Gerardo Siempre que San Gerardo iba a los viajes misioneros alguna cosa extraordinaria pasaba pues él era muy santo Se dedicaba con gran empeño al bien de las almas por amor a Dios y brillaba principalmente por su humildad huyendo de todo lo que pudiera exaltarlo Al final de este viaje misionero San Gerardo volvía cansado por tanto trabajo ¿Quién es ese que viene caminando con ese traje tan harapiento? ¡Ja! Con ese sombrero tan viejo Creo que solo puede ser un hechicero que busca un tesoro ¡Hey! ¡Hechicero! Yo sé que tú estás a la búsqueda de un tesoro y estoy dispuesto a ayudarte No, no, te equivocas Yo no estoy a la búsqueda de un tesoro Yo tengo un gran tesoro que ya está descubierto Acompáñame y te lo mostraré San Gerardo no perdía una sola oportunidad para acercar a las almas a Dios Los dos entraron por el bosque y cuando estaban en la parte más frondosa San Gerardo, de forma misteriosa se quitó el sombrero y lo puso en el suelo Tienes que ponerte de rodillas y juntar las manos Te prometí un tesoro y voy a cumplir mi palabra He aquí el tesoro que perdiste hace tantos años El ladrón fue tocado por la gracia San Gerardo aprovechó para evangelizarlo y le explicó la pobre condición en que se encontraba invitándolo a volver hacia Dios Dios mío te agradezco por darme la oportunidad de escuchar a un santo y os pido perdón por todas mis faltas Esta historia nos trae varias enseñanzas A ejemplo de San Gerardo debemos aprovechar todas las oportunidades para acercar a las almas a Dios y mostrarles que el único tesoro que realmente vale la pena es nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima sirviéndolos a ellos podremos alcanzar la eterna alegría del cielo Pidámosle eso a nuestro Ángel de la Guarda En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ángel de Dios que eres mi custodio pues la bondad divina me ha encomendado a ti ilumíname guárdame defiéndeme y gobiérname Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salve María Si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos Salve María